Música Muchos años han pasado de aquel lindo carnaval Donde se mojaban penas buscando la claridad Con los duendes de mi alma, otros duendes andarán Qué lindo que soñar con un tiempo que pasó La de viejos carnavales, donde siempre hay un amor El deseo de volver siempre está en mi corazón Que me esperen las chiritas, pa' bailar una guaracha Estomidos y chacareras, en medio de una salamanca Hay fiesta en mi corazón, pa' tiempo del carnaval ¡Ayúdame! Muchos años han pasado de aquel viejo carnaval Donde duendes soñadores, a la luna recontar De andanzas misteriosas, en noches de soledad Y los changos sabían cantar, canciones de brujería Pa' que chinitas miedosas, espidan su compañía Y el deseo de volver siempre está en mi corazón Ojalá que vuelva a soñar, con aquel mes de febrero Cuando el monte santiagueño se vuelve carnavalero Hay fiesta en mi corazón, pa' tiempo del carnaval ¡Ayúdame!